Océanos bajo el hielo. Científicos de la misión espacial Cassini han descubierto partículas de hielo salado en los anillos de Saturno que podrían indicar la presencia de un océano en la luna encelado. Encelado según han informado la NASA y la ESA, las sales proceden del anillo E, de Saturno, que suele engrosar a costa de material expulsado por la luna encelado. En concreto, la sonda Cassini consiguió captar el momento en el que se producía una emisión gigantesca de un chorro de vapor de agua, gases y granos de hielo saliendo de una de las grietas del polo sur del satélite. Usando el analizador de polvo cósmico, a bordo de Cassini, los científicos han podido analizar químicamente esta emisión, detectando sales de sodio en concentraciones muy similares a las de los océanos de la Tierra. Ante estas evidencias, Frank Postberg, del Instituto Max Planck, y sus colegas han llegado a la conclusión de que debajo de la superficie de encelado existe un océano salado. El agua líquida, afirman, es lo único que puede disolver cantidades de minerales tan grandes como las que evidencian los niveles de sol detectados. Encelado-bajo hielo por si esto fuera poco, junto a las sales, los investigadores han identificado carbonatos como la sosa, que según afirma Postberg en la revista Nature proporcionan un pH ligeramente alcalino que, unido al calor medido en la superficie cercana al polo sur de la Luna y a los compuestos orgánicos hallados en los penachos, podría configurar un entorno en encelado adecuado para la formación de los precursores de la vida. Encelado, descubierto por el astrónomo alemán William Herschel en 1789, está cubierto por una gruesa capa de hielo y tiene un diámetro de 500 km. El nuevo hallazgo ayudará a comprender el proceso de formación de esta y otras lunas planetarias.